Hola, te voy a interrumpir solo un minuto. Te voy a interrumpir solo un minuto. Solo un minuto. Estamos librando una gran batalla y el enemigo no nos da tregua. Sorprendiéndonos muchas veces al límite de nuestras fuerzas. Piesmados por la enfermedad. Exhausto por el trabajo continuo e intenso y preocupado por la falta de recursos. Y aunque a veces sentimos que estamos solos. Seguimos teniendo esperanza. Porque sabemos que estás ahí del otro lado. Tenemos que pedirte que hagas un gran esfuerzo. Por tu bien, por el bien de tu familia y por el bien de todos. Necesitamos tu colaboración. Necesitamos tu colaboración. Necesitamos tu colaboración. El virus sigue ahí y necesitamos estar preparados. Colaborá en la compra de insumos para los centros de salud de Hernando. El virus sigue ahí y necesitamos estar preparados. No, 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 no.